A esa que te llama Me va a tener de frente Baby, dile a mi rival Que conozco su plan Pero que va a fallar Que por más que lo intente No te voy a dejar A esa que te alucina Con ropa sugestiva Y cara de inocente Dile que lo adelante Ya no voy a llorar Que no seré la doña Que seré su rival A esa que me molesta De noche, mañana y tarde Dile que me hable de frente Dile que no sea cobarde Dile que tenga vergüenza Que se levante del suelo Que sea mujer suficiente Para no buscar lo ajeno Por más que lo intente Conmigo no Dile que por más que intente Yo conozco bien su plan Dile que por más que intente Que apunte para otro lado Dile que por más que intente Nunca te voy a dejar Dile que por más que intente Baby, díselo a mi rival Dile que por más que intente Yo conozco bien su plan Dile que por más que intente Nunca te voy a dejar Dile que por más que intente Que aunque sea mujer decente Que aunque sea mujer decente Dile que por más que intente Ay, me va a tener de frente Y como es que Chisa Dile que por más que intente Dile que por más que intente Dile que por más que intente Yo conozco bien su plan Dile que por más que intente Que apunte para otro lado Dile que por más que intente Nunca te voy a dejar Dile que por más que intente Baby, díselo a mi rival Y como es que Y quise Y quise